La gloria a ti Jesús Cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras, es tu amor Y cuán glorioso eres Jesús Es tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató En un momento ahí nos dio libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Cuánto le damos un fuerte aplauso A nuestro Señor Jesús en esta mañana Mi hermano, mi hermana, bienvenido Bienvenida, puedes tomar tu lugar Qué hermosa mañana nos permite estar viviendo Nuestro Señor Dios Cuántos hemos sido bendecidos esta semana Amén Cuántos hemos experimentado que Dios Ha contestado nuestras oraciones Amén Porque sabes yo me gozo No sé si tú has experimentado la bendición De estar en un grupo familiar Un grupo de dinámica familiar En una célula entre semana Pero esta semana Yo escuchaba los testimonios Y de una persona que es mi vecina Que tiene un par de semanas yendo Yo la escuchaba como ella decía Gracias a Dios Porque mi vida, mi familia Está cambiando Y nada más vengo yo Y le digo bueno pues pronto Invite a su esposo Invite a su familia Aquí está Alguno de mis mejores amigos Que tenemos la oportunidad De entre semana Estar orando unos por otros Y sabes qué gozo Qué bendición es escuchar Cómo es que las oraciones Dios las contesta Cómo es que cuando nos acercamos a Dios Dios nos recibe con brazos abiertos Y esta mañana por eso venimos a decir Gracias Señor Porque tú has estado conmigo En cada momento A lo mejor eres como yo Hace algunos años No conocías a Dios Y sabes te aseguro Que Dios ha siempre estado Tocando su puerta Pero hoy es una hermosa mañana Donde puedes conocerle Donde incluso si ya llevamos años Conociéndole Podemos aún acercarnos más a Él Y conocerle Porque su amor Su paciencia Su bondad Es infinita ¿Cuántos dicen amén? Yo en esta mañana tan hermosa Quiero preguntar ¿Habrá alguien que venga por primera vez? Solo quiero bendecirte Agradecerte porque estás aquí Les puedo pedir que se pongan de pie Queremos darle un regalo Les vamos a hacer llegar un regalo A aquellos que vienen por primera vez Bienvenidos Bienvenidas Wow Gracias, gracias Wow Dios los bendiga Pueden tomar su lugar Ese librito que les estamos regalando Con mucho cariño se los damos Van a notar que adentro tiene una hoja Les pido por favor Llenen los datos Porque queremos estar en comunicación Con ustedes Queremos conocerlos Y queremos que nos visiten Aún más Y que se sientan en su casa Cualquier cosa que necesiten Acérquense a nosotros O alguien con el chalequito azul A ellos pueden entregarles su hoja ¿Está bien? Y siéntanse bendecidos Porque aquella persona que los invitó Créame que los ama No sé si algunos han soñado alguna vez Un reinosa Lleno de paz Un reinosa donde te despiertes Y salgas afuera Y puedas respirar y decir Señor Que bendecida está mi tierra Quiero ir a mi trabajo Quiero ver a mis niños Estar a la escuela Y que ellos puedan sentirse seguros Felices porque tú estás con ellos ¿Cuántos desean eso? Mi hermano Lo podemos hacer en Cristo ¿Lo crees? Yo quiero invitarte A que primero Entonces dejemos Que el poder de Dios Fluya a través de nuestras vidas Con ese amor que nos da Los que somos de casa Sabemos que hay un momento Muy especial Donde podemos saludarnos Unos a otros ¿Qué te parece Si nos ponemos en pie Y podemos experimentar De parte de Dios Esa bendición Y vida eterna Que nos da Cuando estamos en comunión Puedes salir de tu hogar Bienvenido Bienvenida Ya no te quiero ver así Sé que tu día ha sido gris Yo sé que todo va a estar bien Siempre a tu lado estaré Aunque tu mundo siga igual No te decidas a escapar Yo sé que todo va a estar bien Siempre a tu lado estaré Cantando juntos No te rindas no No te rindas no Dios da tu vida otro color Siempre sale el sol una vez más No te rindas no Respira el aire del amor Canta esta canción Una vez más Ya no te quiero ver así Sé que tu día ha sido gris Yo sé que todo va a estar bien Siempre a tu lado estaré Aunque tu mundo siga igual No te decidas a escapar Yo sé que todo va a estar bien Siempre a tu lado estaré Cantando juntos No te rindas no No te rindas no Dios da tu vida otro color Siempre sale el sol una vez más No te rindas no Respira el aire del amor Canta esta canción Canta esta canción Una vez más Sean todos bienvenidos y bienvenidas En esta hermosa mañana Cantando juntos No te rindas no No te rindas no Dios da tu vida otro color Siempre sale el sol una vez más No te rindas no Respira el aire del amor Canta esta canción Una vez más Bienvenidos todos mis hermanos y hermanas Pueden tomar su lugar Que gozo, que alegría Verles, abrazarse, saludarse Algunos hasta se agita Porque calorcito les dio Verdad Pero que, que, que gozo Que guapos y guapas se ven Mis hermanos Sabemos que Dios nos ha dado vida Y dice Jesús que cuando vino A ofrecernos esta vida Nos lo hizo para darnos vida En abundancia Vida en plenitud Vida que se vive al máximo Entonces debemos disfrutar Por fe Lo que Dios ya nos dio Sabiendo que podemos caminar Ahora en una vida nueva Y Dios nos dice que caminemos en luz No comparándonos con otros Porque a veces queremos compararnos Y decir Oye pero si fulanito le va muy bien Y las cosas que hace tan malas Yo quisiera estar igual Pero no, no te compares con nadie Vivamos el camino Que Dios nos ha marcado Y aunque el momento sea difícil Tengamos fe De que Él tiene cuidado de nosotros Porque Él lo ha prometido Vimos muchos ejemplos En la palabra de Dios Vemos por ejemplo Las profecías de Daniel Como es que Daniel Le interpreta un sueño Al rey Nabucodonosor Y cuenta sobre una estatua Que le empieza a escribir De distintos metales De distintas secciones Mi hermano Tan solo eso a mí me sorprende Porque si nosotros Que ahora vivimos en la actualidad Nos ponemos a analizar los tiempos Dios detalla con perfección Los distintos imperios Los distintos tiempos Y sabes cómo no creer en un Dios Que es perfecto Cuyo plan y cuyo amor Nos ha mostrado Desde el principio De los tiempos Y de la creación Así que cuando se presente Una prueba a tu vida Puedes decir Señor Confío en Ti Y aunque no sabemos Cómo saldremos de esa prueba Sepamos y tengamos la confianza De que vamos de la mano de Dios Así que yo quiero invitarte Si en esta hermosa mañana Tú te encuentras pasando Por un momento difícil Por un momento donde No sabes cómo vas a salir De esa prueba Aquí van a estar mis hermanos Y hermanas listos Y listas para atenderte Porque queremos orar contigo Y aunque no podemos Transformar tu situación Créeme Jesús si lo puede Y Jesús Sus planes son perfectos Y Él hace cosas maravillosas Que ni siquiera nuestra imaginación Los puede visualizar Así que te invito a que pases Confíes en Él Y permitas que oremos contigo ¡Gracias! 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 Que nos permitas regresar A expresarte nuevamente Que se trata de ti Déjanos empezar de nuevo Y descubrir tu corazón Para darte lo de aneras en adoración Si nos deseamos que pedimos Que nos permitas regresar A expresarte nuevamente Que se trata de ti 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 Señor gracias por esta hermosa mañana Donde tu presencia, tu Santo Espíritu Nos permite acercarnos a ti Gracias porque escuchas nuestras oraciones Gracias porque tu voluntad Será en todas ellas Señor Permite que podamos estar agradecidos ante ti Y caminando en pos de ti en todos nuestros caminos Bendice nuestras familias en tu precioso nombre En el nombre de Jesús Oramos y decimos Amén Podemos tomar nuestro lugar mis hermanos ¿Qué hiciste entonces tú? Entonces le di un puñetazo al tercer tipo Y salió desesperado por la ventana Caray Si que acabaste con ese estúpido El mundo está muy mal Billy y yo Hay que ser duro para vivir Y ahora vamos a comer Creo que soy capaz de comerme una vaca Hey, mira lo que dice ese camión ¿Cómo me fastidian esas cosas? Solo un idiota es capaz de escribir eso Jesucristo no fue más que un cobardón ¿Tú crees? Si Hola, oí que decían que Jesús había sido un cobardón Ah, es suyo ese camión Así es amiguito ¿Por qué no entran y cenan conmigo? Ah Bien, gracias Oye, ¿has visto el tamaño de aquel tipo? Cuidado lo que dices, Billy y yo Siéntense, señores Vamos a orar Gracias, Señor, por estos alimentos En el nombre de Cristo, amén ¿Cómo me metí en esto? Duke, ¿qué te hace pensar que Jesús es un cobardón? Para mí Cualquier hombre que ponga la otra mejilla es un imbécil Duke, si Dios Todopoderoso toma un cuerpo de hombre, como nosotros Y a la vez retiene todo su poder Y alguien le saca a pelear ¿Quién crees que gane? Ey, esa no sería una lucha pareja El dios hombre acabaría con el otro ¿Debe el dios hombre poner la otra mejilla? Tiene que hacerlo Si no, sería como pelear contra el hombre biónico Peor Quiero que sepas, Duke Que la Biblia dice que Jesús creó el universo Jesús era Dios Todopoderoso hecho carne Jesús es Dios hombre No juegues No, Duke, su misión era venir a este planeta a salvarte el pellejo No entiendo Ni yo tampoco Si tu casa se está quemando Y tú y tu esposa y tus hijos están durmiendo Si yo paso por allí y veo el incendio y no te despierto porque sé que te pondrías nervioso ¿Qué pensarías de mí? ¿Quieres decir que nos quemaríamos porque no nos avisaste? Correcto Te odiaría Te maldecería por siempre Nunca te lo perdonaría Serías el peor de los asesinos Entonces, óyeme bien Duke Tu casa está ardiendo Vas derecho al infierno en un palo encebado Y Satanás se está riendo a carcajadas ¿Qué? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué tomas tanto tiempo? La comida se enfría Dos personas bien poderosas están peleando por ti Ahora estás en las manos del diablo y eres tan tonto que no te das cuenta La Biblia dice que todos pecaron, tú también Duke, y están destituidos de la gloria de Dios Quiere decir que no vas a ir al cielo ¿Voy a ir al infierno a freírme por siempre? Correcto, pero no tienes que ir ¿Así que tengo que dejar de beber, de decir malas palabras, de ser el infierno a mi esposa, ir a la iglesia y por el buen camino? No, eso y nada es lo mismo Duke, de todos modos irías al infierno Es lo que yo hago ¿Dónde está la mesera? Necesito más café Un momento, lo único bueno que has dicho es que no tengo que ir al infierno ¿Qué quería decir con eso? Volvamos al que llamaste cobardón ¿Tendrías el valor de entrar a un pueblo en el que sabes que te van a matar? Nada de eso Él lo hizo Duke, y lo hizo por ti Cuando llegó al pueblo lo acusaron falsamente Lo azotaron con un látigo que tenía trozos de metal y hueso Los latigazos le perforaron las arterias, lo destrozaron, casi lo matan antes de clavarlo en una cruz Como ves Duke, lo convirtieron en un guiñapo humano por ti, porque te amaba mucho La Biblia dice que quedó tan desfigurado como nadie jamás había quedado Y después murió en la cruz Derramó su sangre preciosa para lavar tus pecados Lo ejecutaron por tus delitos contra Dios Y tú lo llamaste cobardón ¿Qué tengo que hacer para obtener la sangre que quite el pecado? Duke, Jesús dijo arrepiéntete Quiere decir apartarse del pecado y pedirle a Cristo que venga a tu corazón y te perdone Él lo hará Vamos a orar ¿Puedo yo orar también? Cómo no, porque no te sientas con nosotros ¿Qué se hizo Marta? ¿Me estoy volviendo loco? ¿O eso es un culto de oración? Billy y yo descubrí algo cuando oré en ese restaurante ¿Qué Duke? Que Jesús es el hombre más valiente que ha existido Por eso me encanta Lo mismo digo yo Duke, lo mismo digo yo Por eso estamos aquí exaltándole porque nos ha salvado cuando íbamos en dirección a la perdición eterna Y él dio su vida para que tú y yo podamos disfrutar una vida eterna Pero ahora con él en plenitud Te invito a que nos pongamos en pie Porque así como Dios nos ha llamado Está llamando al resto del mundo Y quiere usarte a ti y a mí Para que comuniquemos su verdad ¿Cuántos le decimos amén? Ven, es hora de adorarle Ven, es hora de adorarle Ven, abre tu corazón a Él, ven ante su trono estamos, ven ante la majestad de Dios, ven. Ven, es hora de adorarle, ven, abre tu corazón a Él, ven, ante su trono estamos, ven, ante la majestad. Ven, es hora de adorarle, ven, ante su trono estamos, 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 ven, ante su trono Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en Él Si es porque es su amor Ven, es hora de adorarle Ven, abre tu corazón a Él Ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad de Dios Ven, toda lengua Toda lengua confesará que Jesús Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en Él Si es porque es su amor Toda lengua confesará que Él es Dios Las rodillas se doblarán Toda lengua confesará que Él es Dios Las rodillas se doblarán Toda lengua confesará que Él es Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en Él Si es porque es su amor Ven, es hora de adorarle Ven, ven ante la majestad de Dios Ven, ven ante la majestad de Dios El llamado que se extiende desde el principio de los tiempos Para que nos acerquemos a Dios Y me encanta como el salmista dice que la creación de Dios La gloria de Dios muestra la sabiduría y la obra de sus manos Incluso si fuésemos alguna persona que nos falta Nuestra capacidad de poder ver que fuéramos ciegos Podríamos sentir el calor que emite el sol El cual fue creado por su poder Te invito a que cantemos a Él en agradecimiento y por su gloria ¡Suscríbete al canal! 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 Sea a ti, tú eres digno de gloria Sobre toda la tierra, tú eres Dios Tú eres digno de recibir toda adoración Todo el dolor, sea a ti Tú eres digno de gloria Gracias Señor por tu amor, por tu abrazo Porque estás con nosotros hoy Hoy te alabamos Señor Y declaramos que tú eres nuestro Dios Tú eres Dios de amor Ya no somos esclavos del temor Hoy te adoramos Señor Y te cantamos con nuestro corazón Te damos todo el honor Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor Tú eres digno de gloria Sobre toda la tierra, tú eres Dios Tú eres digno de recibir toda adoración Como el honor Sea a ti, tú eres digno de gloria Tú eres digno de gloria Sobre toda la tierra, tú eres Dios Sobre toda la tierra, tú eres Dios Tú eres digno de recibir toda adoración Tú eres digno de recibir toda adoración Tú eres digno de gloria Así que te invito, tú eres digno de gloria Así que te invito a que le pidamos en esta mañana Señor Yo quiero escuchar tu voz Y yo quiero ir en pos de ti Negándome a mí mismo cada día Y tomando mi cruz ¿Cuántos podemos cantar juntos? Decirle, toma el control Señor Dalen adventurous Le dobleο Vicente prepare eso Yo quiero escuchar tu voz No se puede, tenga mucho gusto No se puede, déjalo No se puede, déjalo No se puede, déjalo No se puede Aprueche No se puede, déjalo No se puede, déjalo No querer ha sido tan bueno para mí me siento así respirar, soplaste vida en mí ha sido tan bueno para mí y otro amor me envuelve y me sostiene amor sin condición y me persigue y deja a las noventa y nueve y va por mí no puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí y otro amor me envuelve y me sostiene amor sin condición pero lejos de ti tu amor luchó por mí ha sido tan bueno para mí cuando mi amor te entregaste por mí ha sido tan bueno para mí y otro amor me envuelve y me sostiene amor sin condición y me persigue y deja a las noventa y nueve y va por mí no puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí y otro amor me envuelve y me sostiene amor sin condición no hay sombra que no alumbres monte que no escales para encontrarme en mí no hay sombra que no alumbres monte que no escales para encontrarme en mí no hay sombra que no alumbres monte que no escales para encontrarme en mí no hay sombra que no alumbres monte que no escales para encontrarme en mí no hay sombra que no alumbres monte que no escales para encontrarme en mí no hay sombra que no alumbres monte que no escales para encontrarme en mí no hay sombra que no alumbres monte que no escales para encontrarme en mí y otro amor me envuelve y me sostiene amor sin condición y me persigue y deja a las noventa y nueve y va por mí no puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí y otro amor me envuelve y me sostiene amor sin condición y otro amor sin condición Gracias por esta bendición de estar aquí. Gracias. Dios les bendiga. Mis amados hermanos, ¿cómo amanecieron? Qué guapos se ven todos, en serio. Si yo fuera agencia de artistas, los contrataba todos para una película. Se ven muy bien, muy listos, ¿verdad? Es una bendición vernos cada domingo a domingo, mis amados hermanos, porque es lo que Dios nos permite. Debemos estar agradecidos porque abrimos nuestros ojos. Ahorita un hermanito se tuvo que ir al hospital de emergencia porque su corazón estaba fallando. Y es doloroso, ¿verdad? Dice, pastor, me tengo que ir. Le digo, vete, no me han desde prudido, diciendo, vete inmediatamente, ¿verdad? Porque ya hemos tenido ciertos detalles en ese aspecto con su salud. Y yo digo, bueno, de veras debemos ser agradecidos, mis amados. Porque a veces como que entendemos que es obligación de Dios darnos un nuevo día, poder abrir nuestros ojos y ver la claridad una vez más. Y no, hermanos, créame que es un regalo de Dios maravilloso. Dios es tremendamente bueno con nosotros. Dios se ha manifestado gloriosamente en nuestras vidas. Y hoy podemos estar felices y contentos de saber que Él, pues, ha tenido la bondad de darnos un nuevo día, de despertar, ¿verdad? Que despertó con ciertos detalles. Pues, piense siempre en Dios. Piense que Dios lo va a sacar adelante. Vea la vida con fe. Dice el apóstol Pablo, lo que no proviene de fe es pecado. Y no siempre la mañana abre en las cortinas de nuestra cama o de nuestro cuarto como con cosas bien positivas. Pero si usted se mantiene en fe, usted va a ser muy bendecido. Porque es la fe lo que va a ser la diferencia en todas las cosas de su vida, ¿verdad? Así es que, qué bueno que está en esta mañana con nosotros. ¿Qué le parece si leemos de una vez, mis amados hermanos, la porción que nos corresponde este día? Y así entramos a detalle en base a lo que hoy necesitamos aprender. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver entonces. Todos al unísono. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la venida del Señor. Yo quiero que pongan atención en el verbo desechar o desechando, después en deseando o desear y luego en gustar. Si, es muy interesante esta porción de la escritura, pero también quiero que fijen su atención en esta mañana, si les es posible, se me quedó en la chamarra la, ah no, si. Bueno, si les es posible, noten que en el primer versículo dice todo engaño y también dice toda malicia y también dice todas las detracciones. Quiero que nada más observen eso, la palabra todo, ¿verdad? En el primer versículo, todo engaño, toda malicia, toda detracción, ¿verdad? Necesito que haga contraste, aquí está. Desechando pues toda malicia, todo engaño, todas las detracciones. Aunque no venga la palabra todas, en esta parte también, el griego nos indica que está hablando exactamente también de todo, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a tomar nuestro lugar. Si son tan amables. Gracias hermanos. El apóstol Pedro les ha dicho a los dispersos en el Ponto, en Galacia, en Asia, en Capadocia, en Bitinia, les ha dicho que son puros, que Dios los ha purificado, que Dios los ha llevado a una vida de transformación completa, que ahora por la gracia de Dios han sido regenerados y tienen un nuevo nacimiento. Dice vosotros estáis puros por el sacrificio de Jesús en la cruz. Es decir, una persona que ha tenido un encuentro con Jesús nunca puede ser la misma. Y el mismo que empezó la buena obra, no parará hasta terminarla. Hay un proceso donde Dios habla al corazón de los creyentes y en donde el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por supuesto que cristianismo no es perfección. Por supuesto que cristianismo es superación constante, pero ni siquiera parte de nosotros, sino parte de Dios. Lo único que tenemos que hacer nosotros, ahora tomando la referencia de esforzaos que Dios le dice a Josué, entonces nosotros podemos esforzarnos para permitir que Dios trabaje en nuestra naturaleza muy humana, que a veces se resiste a los cambios que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Y entonces, después de que finalmente ha dicho esas verdades tan profundas, tan interesantes, entonces el apóstol nos manda, mis amados hermanos, o manda a aquella iglesia, igual que a nosotros, porque la palabra es viva y eficaz y además es para ayer, hoy y por los siglos. No pasa de moda y es aplicable a nuestras vidas y es lo que estamos viendo. Finalmente, si la palabra que estudiamos no es aplicable, pues no tendría sentido ni siquiera leerla. Pero sabemos que el Espíritu de Dios nos dirige y nos dirige a toda verdad y hoy nos dirige a esta porción de la Escritura. Y entonces dice, desechar. ¿Qué es desechar? En el griego quiere decir, cambiar de ropa. Es decir, antes me vestía de una manera, sucio, imprudente y ahora me quiero vestir de otra. Desechar, desechar, es como quitarse algo que está sucio porque no sirve y entonces finalmente tomar acción para en mi actitud empezar la decisión en mi mente y en mi corazón de un cambio sin detener. Por otro lado, mis amados hermanos, estamos viendo ahí en esta porción de la Escritura de la Palabra toda, ¿verdad? En el primer versículo, desechando pues toda malicia, de repente batallo por el contraste, es muy tenue el rayo. Bueno, desechando toda malicia, todo engaño, ¿verdad? Todo engaño, toda malicia, toda hipocresía y todas las detracciones. Muy bien, el apóstol Pedro les ha dicho que esa transformación ha venido a través de la verdad que es Jesús y la verdad presentada en su Palabra. Pero también les ha dicho que es a través de la transformación del Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo, dirigidos por Jesús, instruidos en la Palabra. Entonces, ahora se pueden amar los unos a los otros entrañablemente. Por lo tanto, en esta porción de la Escritura, el apóstol Pedro sigue escribiendo y dice Entonces, desechen toda malicia. Hagan a un lado todo aquello que no les permite abrazar al amor de Dios en la vida de ustedes. La palabra malicia proviene del malo, malo, es decir, maldad, es desear algo mal para con las personas que nos rodean. Desecha pues entonces en tu corazón todo aquello que finalmente no va a bendecir tu vida. Por supuesto, ¿de dónde parte esto? De la influencia del enemigo en la vida y corazón de las personas. Ciertamente una casa, un corazón ocupado por Jesús, bautizado por el Espíritu Santo, no puede ser controlado y gobernado por el enemigo. Pero sí, el malo sí puede ejercer influencia en la vida de los creyentes. Entonces, sea quien sea, sea el pastor, sean los coordinadores, sean los líderes de célula, sea quien sea, la influencia del malo va a estar ahí. Y me llama mucho la atención esta porción de la Escritura porque el apóstol Pedro entonces nos dice que nosotros podemos tomar la iniciativa de dejar aquello que no bendice. Que es parte de nosotros, ciertamente en su soberanía, mis amados hermanos, Dios hizo un sacrificio perfecto, nos purificó, nos santificó. Pero ahora quiere que nosotros tomemos iniciativa para que desechemos aquello que no es provechoso para nuestra vida. Y eso es una bendición hermanos porque nosotros tenemos la oportunidad y tomamos la decisión de hacer las cosas que bendigan a las personas. Que nos rodean, que exalten el nombre de Dios y hacer a un lado aquello que finalmente me va a llevar a problemas con mi prójimo, con los miembros. Recuerde mis amados hermanos que el apóstol Pedro está hablando a los miembros de la iglesia, no le está hablando a los inconversos del mundo. Y usted me puede preguntar, puede un creyente, mis amados hermanos, gracias, en un momento determinado, puede un creyente tener maldad en su corazón. Por supuesto, la misma naturaleza caída nos lleva continuamente hacia el mal, dice la Escritura. Entonces, lo importante es que usted y yo podamos entender, si Dios nos hubiera querido hacer perfectos, como algunos teólogos indican. Hermanos, finalmente nos hubiera metido un chip en donde con su poder increíble, nos pone un chip en nuestro cerebro y siempre vamos a hacer las cosas bien. Pero Dios nos ha dado la capacidad para que usted y yo tengamos libre al bendío y podamos tomar decisiones en nuestra mente. Y es el tiempo, dice entonces el apóstol Pablo, Pedro, una vez que él te ha santificado, una vez que él te ha purificado, una vez que él te ha transformado, es el tiempo entonces que tomes acción y deseches aquello que puede volver a ensuciar tu vida. ¿Están conmigo? Desechada pues es toda malicia. Desechada entonces todo engaño. ¿A quién se le llama el engañador? Yo no sé si recuerden, mis amados hermanos, cuando el apóstol Pablo está predicando a Sergio el procónsul y que está tratando de llegar al corazón de él, porque si llega con él, puede llegar a influir en todo ese lugar. Y había un hombre llamado Barjesús, no sé si se acuerdan, que estaba influyendo, que estaba influyendo y estaba influyendo. ¿Y qué le dice Pablo? ¿Sabes qué? Hijo de maldad y de todo engaño, no tienes parte aquí, retírate. Porque le está hablando al enemigo que está controlando el corazón y la mente de este hombre que está evitando que lleguen a Barjesús. Mis amados hermanos, el engaño produce desconfianza. Cuando hay alguien que engaña constantemente, no puede provocar amor en la vida de los creyentes. Recuerde que el versículo ha estado para la iglesia. Y Pedro, sabedor de su naturaleza caída, sabedor que ha cometido uno y otro error contra el mismo Jesús, ahora restaurado por el poder del Espíritu Dios, dice, ¿sabes una cosa? Dejen todo engaño. Porque el engaño, mis amados hermanos, provoca tensión en la vida de los que lo rodean. En la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, en la vida de mis ovejas, en la vida de los de la célula, en la vida de los que me rodean. Llega un momento, yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez que tratas con alguien y dices tú, me dice que sí, pero no lo va a hacer. ¿Alguna vez le ha pasado? Y algunos que se llegan a creer sus propias mentiras. Orábamos en esta semana con una familia y decía, padre por favor te pido, que libres, y dijo el nombre de la persona, una persona voy a llegar a él, no quiero ir más allá porque a lo mejor lo describen, dice, que se quite de toda mentira que él mismo está creyendo. ¡Wow! Cuidado hermanos. Los lazos del engañador son terribles. Y una mentira te lleva a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y llega un momento que se hace un lazo del enemigo y difícilmente puedes salir de ahí. Por eso el apóstol Pablo dice, todo engaño. No dice tantito. Mis amados hermanos, cuando Dios se entregó en la cruz del Calvario, hecho carne, hecho hijo, en Jesús, mis amados hermanos, no se entregó en la mitad. Cuando Dios nos amó y nos perdonó, no nos perdonó ni nos amó a la mitad. Nos amó al 100%, absolutamente, hizo un sacrificio completo. Yo le pregunto, si usted va a Europa y se sube al avión, y pregunta, ¿en qué condiciones está el avión? Pues está más o menos bueno, tiene un 90% de posibilidades de llegar. ¿Se subiría al avión? No. Usted quiere la seguridad completa. Lo que el apóstol Pedro está haciendo aquí, sabedor de su propia naturaleza, es que si tú le das oportunidad al enemigo, al malo, al engañador, puede tomar control de toda tu casa. Dice Jesús, cazad las zorras pequeñas. Y dice, un poco levadura, leuda toda la masa. El deseo de Pedro, en esa porción de la escritura, mis amados hermanos, es que si ya hemos sido limpios, decidamos no darle oportunidad al enemigo. Porque si usted se deja llevar por un poquito, si le aplana ahí, hay una escena media chusca, media interesantita, y le sigue aplanando, sabe una cosa, ¿a dónde le va a llevar eso? Le van a enviar 10, 20, 30, 40, 50 informaciones, y cada vez más profundas. El tentador, el engañador, está ahí listo para apresarle. Y de lo que usted ya fue libre, y de lo que Dios ya purificó, en un momento dado, se ve envuelto otra vez, en el mismo problema. Por eso Pedro dice, quítese todo engaño. Yo no sé si se acuerdan de Andanías y Zafira. Yo no sé si se acuerdan de ese pasaje, pero es muy interesante. Porque, no, los apóstoles no están pidiéndoles, no les dijeron, vendan todas sus propiedades, y nos dan el total del dinero. ¿Usted ha leído eso? No, no dice así. No dice el total del dinero. Ustedes vendan el total, no dice. Dice que ellos vendían sus propiedades, por la pasión, por el amor que tenían, por la necesidad que había, y entonces entregaban el dinero a los apóstoles. Ananías llegó y dijo, aquí está el tanto, vendió una propiedad y todo el dinero lo traje aquí. ¡Wow! ¿Vendiste la propiedad en tanto? Sí, aquí está. Mentiras. Y luego llegó su señora. Ah, trajimos el otro tanto que, porque vendimos la propiedad en tanto, ¿la vendieron en tanto? Sí. Y le dijo el profeta, el apóstol, acabamos de sacar por los pies por delante a tu marido, porque no nos has mentido a nosotros, si no has mentido al Espíritu Santo. ¿A quién tratas de engañar? Tú no vendiste la propiedad en tanto. Si hubieras querido traer dinero, ¿qué hubiera problema hubiera habido? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tratas de engañar? ¿Por qué tratas de fingir? Si no te pedimos el total de la cantidad del terreno, lo que pasa es que tú estás haciendo, estás haciéndote pasar por una persona que como los demás están vendiendo el total y viene y lo entregan total, tú dices, sí, la vendí en tanto y no es cierto, mentiste, engañaste. Mis amados hermanos, es una profundidad tan terrible que si no alcanzamos a detener aquí y aquí la cuestión del engaño, llegamos a marcar las generaciones posteriores. Mire, en nuestra oficina, muchas veces vemos y decimos, oye, este niño, ¿por qué hace eso? Y luego empezamos a reírnos, su papá es igual. Hace lo mismo. ¿Está usted conmigo? Si usted permite la entrada al malo, al engañador, finalmente va a tomar posesión, no solamente de eso, sino va a tomar posesión de otras áreas de su vida. Por eso el apóstol Pedro está recomendando, quítese de vosotros todo mal, todo engaño. Esto no tiene que ver con que usted se equivoque. Estamos hablando, mis amados hermanos, de la decisión y de la intención que hay de la mente y el corazón para empezar a hacer las cosas bien y para que pueda recibir la bendición de Dios constante en mi vida. Esa es la intención. Pero me puedo equivocar. Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Podemos llevar rápidamente del trono de su gracia a alcanzar oportuno socorro y misericordia, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El asunto aquí, mis amados hermanos, cuando Pedro está diciendo, quítese todo engaño, es cuando nosotros apapachamos el mal, apapachamos el engaño, apapachamos la mentira y finalmente ha cenido el enemigo en el corazón del creyente. ¿Está usted conmigo? De tal manera que aún los hijos pueden mentir diciendo, no, mi papá no está, sabiendo que su papá está en la casa. ¿Por qué? Porque ya se hizo familiar este asunto se hizo común. No hay problema, se puede. ¿Y sabe una cosa? Dios a través de la vida del apóstol Pedro está intentando que el creyente viva una dimensión diferente. Porque el que siembra confianza recoge paz en el corazón de las personas. El que siembra verdad recoce bendición alrededor, mis amados hermanos. ¿Qué importante entonces es manejarnos con verdad? Qué importante es manejarnos con la palabra, qué importante es manejarnos con seguridad y con certeza de tal manera que las personas que nos rodean puedan estar seguras y puedan tener paz en cuanto a la acción y actitud de usted y mía. Si seguimos estudiando la palabra, dice, quítese de vosotros toda hipocresía. Chéquele. Es la tercera palabra. Hipocresía. Esta palabra viene del greo, hipócrates. Y tiene que ver con artista. Con una persona que es un artista. Define máscara. Antiguamente, ¿sí? se trabajaba mucho en las obras de teatro o en lo que se representaba y las gentes se pintaban la cara y representaban algo. E inclusive se podían poner antifaz. Esta palabra, en los primeros siglos, fue dada como positiva. La palabra hipócrita era positiva. Es un artista, es un encantador, es una persona que refleja personajes. Pero con el paso del tiempo, esta palabra tomó el sentido negativo. Y hasta hoy, la palabra hipócrita es una palabra totalmente en el sentido negativo. Si usted oye la palabra hipócrita, no piensa en un artista. Piensa en alguien que es falso. ¿Sí o no? ¿Y qué dice la escritura? Que nosotros seamos honestos, que seamos sinceros, sincera. Les he explicado este asunto. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí se acuerdan? ¿O para pasar a otro asunto? Levante la mano los que se acuerdan sincera. No se acuerdan. Mucha gente va rápidamente, representaba, mis amados hermanos, a una, a una, a un obrero que hacía, a un escultor que hacía una imagen hermosa en piedra y la única, y si estaba porosa o no estaba bien, había defectos, se le tapaba con cera. ¿Sí? Desafortunada, se veía muy bonita, pero usted se la lleva a su casa, se pasaba el tiempo y ¿qué le pasaba a la cera? ¿Se caía con el calor o empezaba por? Entonces, ¡ay! Esta obra que compré no es sincera, me engañé, le taparon. ¿Sí están? Por eso la intención es que nosotros podamos ser realmente auténticos como hijos de Dios, no de doble cara, no de doble ánimo, porque el de doble ánimo es como el o del mar que viene y va. Mis amados hermanos, una persona sincera es una persona finalmente otra vez que siembra esa confianza, que siembra esa plenitud en su relación con las personas que le rodean. Y el apóstol Pablo quiere que nos haremos de corazón puro, que seamos sinceros en nuestras relaciones, no que tengamos una doble cara, que seamos honestos en nuestra manera de vivir constante. Y la última de las, ah no, después dice líbrese de todos, quítese de nosotros, toda envidia, ¿sí? Toda envidia. ¡Wow! Mis amados, qué tremendo es esto. Fíjense lo que dice el Proverbios 14. Dice, el corazón envidioso es carcoma de los huesos, más el corazón que tiene paz produce vida. ¡Wow! La envidia. Esa molestia que me da cuando alguien tiene más que yo o quisiera tener lo que le corresponde a fulano o quisiera moverme para obtener lo que yo puedo, creo que es para mí. Quitárselo o tomar algo o desear algo que no es mío y tratar de influir para tenerlo. ¿Sabe qué pasa en el corazón de un envidioso? Es carcoma de los huesos. ¿Alguien sabe aquí lo que es la carcoma? Se refiere mis amados hermanos al efecto que produce una crisálida que deposita sus huevos en una madera. Son microscópicos por supuesto. Usted ve que una mosca se para en su mesa y ya voló. Cuidado, quizá le dejó bien surtido, bien bendecido. por eso la importancia de limpiar y estar limpiando constantemente. Esas crisálidas van y depositan sus huevecillos en la madera y con el paso del tiempo estos huevecillos se hacen larvas y adivinen de qué se alimentan de la madera. y pueden vivir ahí y se reproducen en cantidades increíbles hasta completar su ciclo y ser una que sale a salir y luego venir y volver a depositar y son cientos y cientos y cientos a tal manera que si usted en algún lugar viejo que la madera no fue tratada o su madera no ha sido tratada por eso la tiene que seguir tratando con un martillo va y le pega va a empezar a ver que está hueca por dentro y la carcoma es ese serrín con excremento del del gusano que afectó internamente el valor de la madera y la importancia de la madera y lo destruyó por dentro dice la envidia es carcoma de los huesos es cáncer de hueso te destruye te afecta te acaba por completo dice quítese de vosotros toda qué toda envidia mira hermano quiero que ores por el carro el que el señor me regaló ay hermano está bonito tu carro pero gris no me hubiera gustado que fuera rojo ya quisieras uno de paletas pero te molesta mira que bien se le ve el suéter al hermano la suéter no pero hay unas que están saliendo bien bonitas que no traen otro corte que hermoso es que reconozcamos entre nosotros las bendiciones entre unos y otros porque el mandato de Pedro es amarse entrañablemente de las entrañas con una madre ama a su hijo que podamos estar contentos con los que se gozan te ascendieron que bueno te están pagando viáticos que bueno tomaste otro nivel que bueno acabaste tu carrera que bueno te está yendo bien que bueno mira que hermoso carro traes gracias a Dios bien tremendo había unos hermanitos aquí que andaban a pie todo el tiempo y nosotros les dábamos ray y ahora los hermanitos tienen un carro el año cada uno y lo cambian cada año pues no va alguien y le dice ay digo perdona hermano déjalos que digan gente sencillisísima te dan el corazón para que te lo comas el de ellos pero ¿cómo? estoy explicando hermano que tienes una empresa que bueno ten dos ten tres ten cuatro y dale a Dios para que siga siendo bendecido ¿cuál es el problema? que a todo dar dice el apóstol Pablo Pedro quítese de vosotros toda envidia y luego dice quítense de vosotros al final dice quítense de vosotros en el último de los versos dice toda detracción ¿alguien sabe que es la detracción? la murmuración y el chisme ¿qué es la murmuración? es hablar mal de alguien por supuesto mientras no está sea verdad o sea mentira pero lleva el fin de quitarle autoridad y poder a la persona lleva el fin de desacreditar de minimizar de opacar de mermar la autoridad de la persona ¿están conmigo? oye el hermanito va creciendo va desarrollando a mí me molesta voy entonces y le digo no les hagas caso son unos pecadores hicieron esto y esto y esto ¿verdad o mentira? si es verdad ¿qué te importa? y si es mentira ¿qué juicio tienes contra Dios tan grande? por eso dice la escritura hables entre vosotros todo lo de buen hombre todo lo que edifique todo lo que glorifique a Dios todo lo que honre todo lo que te lleve a otro nivel no tienes por qué hablar de tu hermano bien o mal y sobre todo si no está contigo ¿verdad o mentira? sobre todo si no está ahí es prima hermana del chisme ¿se acuerdan de la hermana Bolotes? yo lo vi de hermana como las 3 de la mañana andaba bailando en un baile con los tigres del norte yo lo vi de fue como las 3 me cuentan me dicen oye sabes todo que lo que salga de tu boca sea para edificar sea para bendecir sea para exaltar el nombre de Dios sea para construir en casa se tiene un lema lo que me está diciendo construye porque si no construye destruye y yo soy bien celoso de eso en mi casa hablen con mi mujer y con mis hijos no me gusta que hablen absolutamente de nadie y a veces tienes que visitar personas que están hablando todo el tiempo mal de todos y fulano tal corre a tal y dice hace esto y me trae esto y dices que desgaste que desgaste lo que lo que hablas bendice a tu hermano exalta el reino de Dios te honra a ti cuidado quítese de vosotros todo tipo de chisme no es que te dije para que ahora es por el hermano y es bien pecador anda de adultero no le querías hablar a el mal del hermano te molesta la relación que tienen que tienes que decirle bastante anda el hermano hasta el tope con su pecadote que no puede con él y todavía vas y lo hundes más porque no vas con el hermano a decirle quiero ayudarte estoy contigo en lo que se te ofrezca verdad que no mejor vas con la hermana doña Borlotes y le dices hermana acompáñeme a orar por fulano de tal destructivo eso es chisme ay hermano están muy serios no hay ese pecado entre vosotros verdad hermanos no hay taquitos al pastor en sobremesa verdad ni de coordinador si cuidado con las sobremesas cuidado con la visita porque se presta para eso cuando usted empiece a entender que se perdió el objetivo de la visita corte por eso se le dicen las células después de media hora que terminó el curso no es que los corra pero vayanse enfriando que más hacen no hermano es que aquí adoramos a Dios así que después dice hermano como le hago para correr porque no se quieren ir pues les dijimos amén hermano si gloria a Dios amén si aleluya están muy serios hermanos es el frío estoy hablando de temas fuertes pero ahí vienen yo no estoy inventando nada o si ustedes saben que soy bien fiel al texto si o no pero hoy tocó eso si usted chismosona en el nombre de Jesucristo cortese la cola desde ahorita si usted es murmurador de los que andan tumbándole la autoridad a los líderes al coordinador al pastor a los diáconos al servidor quítese esa costumbre bendición no va a tener sobre su vida y maldición si porque va a heredar la rebeldía y la maldad en los que están viendo y oyendo ya les dije de la niña esa que fue y me dijo mira el pastor y fue a visitarme la oficina y apenas camina la niña mi cel es el pastor como sabe la niña que yo soy el pastor si aquí hay muchos métase hay como 100 pero la niña si sabe quien es el pastor y usted dice no mis hijos no se dan cuenta de que soy chismosón de que soy murmurador si se dan cuenta y está heredando esa maldición en sus hijos cuando han visto a mis hijos meterse en esos problemas porque en casa se cortan y se tratan inmediatamente y se le dice tienes problemas con fulano y tal yo soy el pastor pero él es tu maestro ella es tu maestra ve y trátalo directamente y si no vas le voy a hablar para preguntarle porque tú tienes que resolver ese problema formamos carácter en nuestros hijos por la autoridad de Dios en nuestro corazón no se habla mal de nadie en casa no porque es el lazo dice la escritura del infierno tenga cuidado con lo que habla háblese todo lo que bendiga lo que exalte lo que glorifica el nombre de Dios bien práctico esto y luego sigue diciendo más bien desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación mis amados hermanos a que se refiere esto a la palabra de Dios meternos a la palabra de Dios extraer la bendición de Dios para nuestras vidas no te dice desear tenemos la oportunidad de querer de anhelar de decirle Dios ayúdame y lléname con tu palabra desear como niños recién nacidos mis amados hermanos usted fue niño yo tuve niños cada cuando tomaba el leche de los niños cada tres horas yo tenía aquí un relojito si se pasaba un minuto le daba con toda la bocina teníamos que estar rápido ahí con la mamá ya traía la mamá ahora le pese si rápido y se acababa todo porque el niño no tan solo se alimenta de la leche física por supuesto le sirve para crear anticuerpos le sirve para estar listo contra un ataque de bacteria de virus le da información a las células para que sigan desarrollando y alimentando y desarrollando los órganos ya establecidos en su cuerpo por supuesto que físicamente los nutre los desarrolla los hace crecer facilita para que haya multiplicación de células y los órganos sigan desarrollando a otro nivel por supuesto que si pero sabe una cosa más que eso hay otro tipo de alimentación cuando el niño se pega al pecho de su madre oye el tic tac y el tic tac le dice te amo él no le va a preguntar él siente tienen un sentido súper desarrollado doctores a ver si estudian eso por favor un sentido súper desarrollado súper desarrollado no necesitas decirle absolutamente nada él sabe si la mamá está contenta él sabe si la mamá está orgullosa de él él sabe si la mamá está feliz él sabe si la mamá lo ama con todo el corazón él sabe si la mamá está dispuesta todo por él porque él puede detectar el sentir de su madre a través del tic tac tic tac tic tac por eso cuando llega ahí no tan solo recibe alimento físico recibe alimento emocional sin decirle a la mamá él está oyendo a través del corazón que la mamá está agradada con él que la mamá está feliz él detecta cuando la mamá está angustiada él detecta cuando la mamá está triste él detecta cuando la mamá está depresiva desead como niños la leche espiritual no adulterada fíjese lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz para que es viva para que usted tome la vida de Dios es eficaz para que en el sentido práctico le ayuda a determinar a discernir estar listo a prepararse contra los dardos del fuego del enemigo le nutre le fortalece le bendice le hace estar alerta mis amados hermanos el ataque del enemigo como un urgente andando buscando a quien devorar el apóstol Pablo dice no olvidamos ni no nos hace pérdida la idea y la actitud del enemigo que está maquinando contra nosotros y el mismo apóstol Pablo dice cuidado con los dardos de fuego del enemigo cuando usted está metido en la palabra le hace eficaz para detectar cualquier ataque cualquier situación le nutre le hace crecer le hace práctico le ayuda a desarrollar lo saca adelante lo bendice le ayuda a desarrollar en cualquier área de su vida no tan solo en la vida de la iglesia en su trabajo con su familia en cualquier área le va a ser eficaz para que sea bendecido dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu ¿cuánta necesidad tenemos de que algo verás se confronte con mi alma y con mi espíritu? si hay algo que es más perverso y más engañoso que todas las cosas es el corazón del hombre se auto justifica se dice no, no hay problema todo está bien se condiciona se acomoda pero la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu y dice y las coyunturas y los tuétanos y disierne las intenciones y los pensamientos del corazón del hombre cuando yo llevo la palabra cuando me meto en la palabra mis amados hermanos es Dios examinando mi vida y confrontándome en diferentes áreas de mi vida siempre me va a sostener con la verdad y me va a poner contra la pared para decir tú dices esto pero yo digo esto porque si yo me dejara llevar por el corazón siempre estaría a mi favor y todo lo que hiciera más lo bueno lo justificara por eso es necesario entonces que la palabra disierna los pensamientos y las intenciones de mi corazón porque mi corazón dice la escritura va de continuamente el mal hago lo que no debo de hacer y lo que debo hacer no lo hago y entonces necesito de la palabra oír la palabra alimentarme de la palabra nutrirme de la palabra no tan solo para crecer físicamente sino para oír el tic tac del corazón de Dios que me ama que tiene un plan perfecto para mi vida que está conmigo aunque yo a veces no lo sienta que está conmigo en esa situación de mi familia de mi hijo de mi hija de mi esposa que está ahí para sostenerme para ayudarme para bendecirme que me abraza que me consuela que me alienta que me fortalece que me determina a seguir adelante que me dice que soy su hijo amado está ahí la palabra de Dios para abrazarme mi amado hermano por eso es importante que deje toda detracción que deje toda malicia que deje toda envidia que deje toda maldad que deje toda hipocresía y que me meta en la palabra que disierne el pensamiento y el corazón mío que me confronta pero que también bendice mi vida constantemente erramos dice Jesús ignorando las escrituras y el poder de Dios cuando no estamos metidos en las escrituras podemos cerrar nuestra vida no una vez dos veces tres veces cuatro veces diez veces veinte veces porque estamos ignorando la verdad que nos dirige al éxito a la bendición de nuestras generaciones hasta la tercera y cuarta generación 320 años tienen que ver conmigo en lo que voy a generar más adelante porque soy bendecido si me apego a la palabra hasta la tercera y cuarta generación por lo tanto cuando me apego a la palabra que disierne mi corazón y me dice estás mal estás bien que me apapacha que me abraza que me alimenta que me nutre que me bendice que me libra de los dardos de fuego del enemigo entonces estoy sembrando bendición en mis siguientes generaciones ustedes no han visto familias que el hijo está muy bien y el neto está muy bien y el nieto está requete bien temerosos de Dios han seguido el consejo de la palabra el tiempo no me da para más solamente les pido tres minutos más y el remate que nos pone el apóstol Pedro oh me conquistó el loco ese que se ponía en contra de Jesús que estaba medio zafarinfas que se aventaban y se aventaba y Jesús lo tenía que estar calme, 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 calme perdón perdón si estoy faltando a alguien que que finalmente sirvió cerca de Jesús pero analice el perfil de Pedro lo traicionó lo negó hacía violencia sacaba la espada macheteaba al otro pobre hombre o sea hizo pero ahora que está restaurado por el poder del Espíritu Santo vean como remata esta porción de la Escritura y dice bueno esto se los digo si es que ustedes han gustado o se han dado cuenta de que tenemos un Dios bien benévolo miren chequen el versículo si es que habéis gustado que wow cuantos de nosotros sabemos que Dios es bueno oh mis amados hermanos hasta aquí nos ha ayudado el Señor nos ha cobijado nos ha guardado nos ha bendecido nos ha sostenido ha tenido misericordia no nos ha pagado conforme a nuestra maldad ha tenido bendición para nosotros y nuestras próximas generaciones no merecemos estar donde estamos no merecemos ser lo que somos pero la bondad de Dios me ha abrazado me ha cobijado me ha bendecido me ha sostenido y me hace ser un hijo de Dios inmerecido pero me ama profundamente la bondad de Dios usted ha descubierto la bondad del Señor cuantos han descubierto la bondad del Señor deje toda maldad deje todo engaño ya no sea hipócrita por el amor de Dios ya no sea mentiroso ya no sea engañador más bien métase con Dios porque esa viveza de Dios va a estar en usted y lo va a bendecir en todas sus generaciones si usted quiere venir venga vamos a hablar a Dios y decirle Señor ayúdame quítame quítame todo eso es más lo que pudiera tener yo soy el primero mis amados no se quede en su lugar vengase el llamado es para usted no diga no Dios sabe aquí me quedo no 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 vengase vamos a orar vamos a decirle Dios aquí algo me tienes que quitar si no son esas cinco cosas hay muchas impurezas en mi carne que pueden ser transformadas el día de hoy pero hoy yo vengo yo yo acato yo yo decido yo yo me paro delante de tu presencia Dios para que tú hagas la transformación completa recuerde Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes y da gracia a los humildes vengase dígale Dios ayúdame ayúdame Dios yo quiero que tú hagas algo bueno en mi vida quita toda pureza de mi vida tú ya me purificaste Dios pero puedes seguir trabajando en mi vida puedes seguir trabajando en mis imperfecciones puedes seguir trabajando en mis impurezas y tú puedes trabajar en mi vida de tal manera que yo pueda hacer de bendición en las próximas generaciones ayúdame Dios mío ten misericordia de mí gracias Dios por esta mañana gracias Padre bendícenos aquí estamos Dios somos tus hijos nada es difícil para Dios todo es posible hay que creer hoy las montañas por la fe se moverán por su poder nada es difícil nada es difícil para Dios todo es posible hay que creer hoy las montañas por la fe se moverán se moverán por su poder Él es Jesús quien venció en la cruz fue quien cargó quien llevó nuestro dolor Jesús Jesús resucitó y por su sangre sus heridas me salvó nada es difícil silván todo es posible todo es posible hay que creer hoy las montañas por la fe se moverán por su poder se moverán nada es difícil para Dios todo es posible todo es posible al que creer hoy las montañas por la fe se moverán por su poder gracias por estar con nosotros en esta mañana abrázanos Señor ayúdanos a salir adelante quita todo aquello que no te glorifica Dios transforma nuestro ser Señor gracias oramos a ti en el poder tuyo sigue ministrando nada es difícil para Dios todo es posible al que creer hoy las montañas por la fe se moverán por su poder se moverán por su poder se moverán por su poder gracias por esta hora pedimos bendigas a todos y ayúdanos Señor no somos perfectos pero gracias por permitirnos ese proceso y por recordar a través de tu palabra esos defectotes tan grandes que tenemos Dios ayúdanos ayúdanos ten misericordia Dios guárdanos sosténnos sé tú en nuestras vidas Dios gracias por tanto bendición que has dado a nosotros Señor sin merecerla gracias ayúdanos a ser mejores delante de tu presencia para tu honra y tu gloria y le dar así a nuestras familias bendiciones 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 que procedan del espíritu tuyo el amor el gozo la paz la paciencia la venidad la bondad la fe la mansedumbre y dejar a lado Señor todas las detracciones dejar a lado la envidia la maldad el engaño la hipocresía la murmuración y todas aquellas cosas que provienen de nuestra carne Señor gracias Señor en el nombre de Jesús Amén mis amados hermanos pasamos rápidamente al tiempo de los diezmos y las ofrendas el tiempo nos volvió a ganar como cada domingo no entiende este predicador vamos a pasar mis amados hermanos a prepararnos para este tiempo si donde vamos a depositar un poquito de lo mucho que Dios nos ha dado despojémonos entonces mis amados hermanos y démosle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César muy bien mientras nuestros músicos se preparan para adorar el nombre de Dios si nosotros nos preparamos también ahí para darle a Dios verdad traer los diezmos al alfulí y haya alimento en mi casa y probadme ahora esto dice el Señor si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde si y reprenderé al devorador por vosotros adelante mis hermanos si estamos listos te invito a que nos pongamos de pie para cantar juntos adiós 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 ¡Gracias! 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 Señor te damos gracias por estos diezmos y estas ofrendas Bendice aquel que hoy ha confiado en ti En lo que tú le has dicho Que tú vas a abrir las ventanas de los cielos Que tú vas a arrepender al devorador Que le vas a ayudar a gastar correctamente y sabiamente su dinero Sé tú con ellos Para aquellos que confiaron, obedecieron, creyeron y tuvieron fe en ti Gracias, gracias por estos diezmos y estas ofrendas En el nombre de Jesús Amén Oración de lunes a miércoles de 8 a 9 y media todos los días Oración de uno todos los viernes de 8 a 1 de la tarde Reunión de líderes juveniles hoy domingo 10 de noviembre de 3 a 6 Pasar a liquidar con Ceci y Dama Larry Otoño Maná de jóvenes varones Maná de jóvenes varones 22, 23, 24 de noviembre Costo de recuperación 900 pesos pasar a anotarse con su respectivo coordinador Próxima velada de oración 29 de noviembre Congreso Visión Celular Vienes 31 de enero al sábado 1 de febrero Próximo domingo El próximo domingo habrá pre-maná para los jóvenes De 5 a 8 Es tan importante como el maná y como el post-maná Ayer veía yo las imágenes de las damas que están en el post-maná Y digo, qué bendición que tengan un seguimiento a ese trabajo Así es que, joven que tienes 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23 Vente, que estás soltero, que no estás casado Vente para que vengas a ese retiro viernes, sábado y domingo ¿Verdad? Muy bien, somos despedidos con este último canto Hermanos, Dios me los bendiga Fuimos bendecidos el día de hoy recordemos compartir esta palabra con alguien que lo profunda Viste a la cruz amor y por mí hoy te agradezco por amarme así le diste valor a mi vida Señor por eso te adoro, te adoro Cristo Viste a la cruz amor y por mí hoy te agradezco por amarme así le diste valor a mi vida Señor por eso te adoro, te adoro Cristo Te amo Jesús, me cambiaste tú a mí veo el antes y ahora y soy feliz ¿Cuánto decimos a mí? Te amo Jesús, me cambiaste tú a mí veo el antes y ahora y soy feliz Viste a la cruz amor y por mí hoy te agradezco por amarme así le diste valor a mi vida Señor por eso te adoro, te adoro Cristo Viste a la cruz amor y por mí hoy te agradezco por amarme así le diste valor a mi vida Señor por eso te adoro, por eso te adoro, te adoro Cristo Te amo Jesús Te amo Jesús, me cambiaste tú a mí hoy te agradezco por amarme así hoy te agradezco por amarme así le diste valor a mi vida Señor por eso te adoro, te adoro, te adoro Cristo Viste a la cruz amor y por mí hoy te agradezco por amarme así le diste valor a mi vida Señor por eso te adoro, te adoro Cristo Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana